Vamos a continuar con la clase de equilibrio químico. Sí, si puede después incorporarse la profesora, Mónica, a ver si ya está. Bien, no sé si tienen alguna consulta o algo sobre la clase de equilibrio. Bueno, me imagino que son temas que son relativamente nuevos. Ya empezaron a ver alguna ejercitación en el práctico y hemos visto alguna nosotros en la clase pasada del planteo de la constante de equilibrio. Conociendo el valor del estado de equilibrio de alguna de las especies, que fue lo último que les indicaba la profesora Mónica. El significado de la constante de equilibrio, si es un valor muy grande, que quiere decir que está completamente desplazado hacia el producto. Y sí, es un valor más pequeño, que la reacción no ocurre en gran medida y permanece mayor cantidad de reactivos. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Profesor, así como teóricamente, ¿K puede ser igual a 1 o nunca va? Sí, puede ser igual a 1, pero sería, digamos, una situación particular donde tiene que darte valores de concentración semejante de reactivos y productos. Cuando deberíamos pensar, por ejemplo, que las especies están afectadas de un mismo exponente. Por ejemplo, en alguna condición de temperatura, por ahí podría ser que aquí vos tenés la concentración del producto al cuadrado y la concentración de los reactivos a la primera. Pero si fueran todas las concentración, yo hago siempre el ejemplo sencillo, supongan que es 1 molar, en este caso te daría 1, porque aunque sea 2 molar o 3 molar, te daría siempre la relación, te daría 1. Pero entonces es que las concentraciones son aproximadas, pero aproximadas y los exponentes de reactivos y productos son los mismos. Entonces son situaciones muy especiales. No sé si eso contesta a tu pregunta. Claro, gracias profesor. No, por favor. Entonces, bueno, la importancia del valor de la constante y recordar que son unidades de concentración molar siempre a las que estamos sujetos, digamos. Y para que todos, para realizar los cálculos, entonces siempre vamos a tener que tener como dato el volumen del reactor, si no nos dan directamente la concentración molar. Y también puede ser que ni se las den y ustedes puedan calcular ese valor a través de datos, qué sé yo, si fuera una solución, les dan datos como para que ustedes calculen la concentración, sí, porcentaje peso en peso y densidad y sacan la concentración molar. Y lo que decía en el último ejercicio, que era la importancia de saber cuál es la relación de equilibrio, donde los reactivos sabemos que por ser reactivos, digamos conceptualmente, siempre van a desaparecer y los productos van a aparecer. Por eso la concentración del reactivos, por eso la concentración del reactivo va disminuyendo y está presidida por el signo menos, sí, y como los productos van apareciendo, están presididas por el signo más. La proporción que se puede indicar por la letra X o alfa, según la bibliografía, sí, es indistinto, es la incógnita, sí, de cuánto desaparece de reactivos para formar productos. Esa proporción tiene que ser la misma para todas las especies, sin importar si son reactivos o productos. Profe, pero a mí me disculpa, porque en el enuncien dice que quedan 4,40 molenes y todo, tendría que ser 0,3 X. El X tendría que ser 0,3. A ver, bueno, ahí lo calculamos. Y lo que yo quería terminar, la idea es que no solo tener en cuenta que los reactivos desaparecen y los productos aparecen, que lo hacen en una misma proporción, que en este caso es la incógnita y se denomina con la letra X o alfa, según la bibliografía, y respetar siempre que la ecuación química esté balanceada. Y al estar balanceada, debemos tener en cuenta el coeficiente estequiométrico para decir cuánta proporción de reactivos va desapareciendo y cuánta de productos va apareciendo, ¿sí? Lo que estás diciendo, Brandon, es que en el cálculo daría otro valor, porque lo que tienes que interpretar en este caso es que en el equilibrio 4,4 moles, que están en 4 litros, del reactivo monóxido de dinitrógeno, se da 1,1 moles en el equilibrio. Sí, Nancy, hola, buenas tardes a todos. Lo acabo de calcular y no, da 1,95. A menos que... No, no, use mal 4,4 moles. Ah, claro. Claro, está muy bien. Cuidado con eso, porque tienen que usar concentraciones, porque la acá se calcula en base a concentraciones. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Pero está bueno, porque era lo que recién estábamos recordando. Primero, la cuestión de las concentraciones, que tienen que ser molares, y es muy común que tengamos el volumen del reactor, y entonces nosotros vamos a tener que transformar los datos de moles a concentración por litro. En este caso, porque el reactor es de 4 litros. Pero está bien el aporte, digamos, porque son todos aspectos nuevos del problema y que estamos tratando de que se tengan en cuenta. El valor 5, claro. Sí, sí. Es porque tenés 20 moles de óxido de dinitrógeno, dividido los 4 litros sería la concentración, son los 5 moles. La concentración de partida. Aquí tienen el cálculo de las concentraciones molares, que es otro aspecto que tiene que estar en la resolución. Por un lado, el planteo del equilibrio, que es de lo que parto inicialmente, cómo se representa el estado de equilibrio, y lo que me queda en ese estado de equilibrio. Y fíjense en este caso, otra cuestión que tienen que hacer para el cálculo, que dijimos de las concentraciones molares, o lo resuelven por regla de 3, o directamente dividen los moles por los litros. No sé, Mónica, si vas a querer continuar vos o que continúes yo. No, no, yo continúo. Ahí están preguntando, porque Pablo les ha dicho lo de las clases presenciales. Ah, y ya somos bastantes, sí. Sí. Sí, sí. La profe no había tocado el tema, estaba esperando a ver si yo lograba que viniera la luz o me podía conectar por el celular. No sé bien lo que han hablado con Pablo, pero bueno, nos ha preocupado un poquito las evaluaciones, el primer parcial. Entonces, como que nos parecía que a lo mejor para tratar de motivarlos un poquito más, a ver si a lo mejor entienden un poquito más, tratar de hacer clases presenciales. Pablo sí nos dijo de que con ustedes habían analizado un poquito la posibilidad de a lo mejor hacer o clases presenciales de consulta, o la propuesta que nosotros le íbamos a hacer, como sabemos que hay muchos que no están en Córdoba, seguir con la modalidad virtual. En el caso del teórico, tendríamos el teórico, una de nosotras daría en la modalidad virtual, la otra daría en la modalidad presencial, en el mismo horario. Y en el caso del práctico, porque si no los del 1B1 no podrían asistir porque no le dan los tiempos, en el 1B1 Pablo seguiría dando en modalidad presencial, en ese horario, pero la idea seria de que vayan tanto los del 1B1 como los del 1B2 en ese horario presencial y que más tarde con la clase del 1B2 asistan aquellos que no pueden asistir en modalidad presencial. Entonces esa era la propuesta. Bueno, la idea era ver más o menos qué pensaban ustedes si les resultaba mejor así, bueno, qué les había pasado en las evaluaciones. Si bien no les cargamos todavía los resultados, pero bueno, yo creo que más o menos saben, cada uno sabe cómo les ha ido en el parcial. Los escuchamos. Eso último, la última idea está buena, profe. La de que sea como que Pablo nos da presencial y que uno de ustedes, dos profes, nos dé ahí después de la hora... ¡Ay! Se me fue la palabra. Claro, sí, sí. O sea, seguiría Daria Pablo. Sí, sí, estaría muy buena. Claro. Daria Pablo primero y después Daria una de nosotras a los dos cursos juntos, los que puedan asistir presencial, porque si no, no les dan los tiempos. La idea es que queríamos hablarlo primero con ustedes. La facultad nos autorizaría, pero tenemos que pedir las aulas. Entonces, bueno, haríamos una base de datos para que ustedes se inscriban y una vez que se inscriban y tengamos más o menos el número de los que pueden llegar a ir presencial, tratar de pedir las aulas correspondientes. Profesor. Profesor. Sí. Buenas tardes. Yo le quería consultar con respecto a las clases presenciales. ¿Las unidades formativas y parciales van a, digamos, vuelven a ser presenciales para los que eligieron virtuales o ya está decidido virtual igual? No, no. Las evaluaciones formativas serían virtuales. Seguirían en esa misma modalidad. Y, bueno, es... Y ese día, el día que tengan una evaluación formativa, tendremos virtual, lo iremos manejando, digamos, a medida que vaya transcurriendo. La idea es a lo mejor tratar de tener la mayor cantidad de clases presenciales. Pablo nos había dicho de que con ustedes había hablado con los del 1B1 de por ahí a lo mejor clases de consultas presenciales. El problema de eso es fijar un horario que a ustedes, digamos, que ustedes no tengan clase, porque los viernes el horario de clase de consulta que tenemos nosotros, ustedes después tienen clase. Entonces, como que no les darían tiempo. Claro. Ese es el problema del horario de consulta. Digamos que no da tiempo. No sé si son todos los viernes que ustedes tienen clases. Claro. Sí, sería casi... Casi imposible. Por lo menos para los del 1B1. Está bien. Está bien. A menos que... ¿A qué hora empieza la clase? ¿A las 15.30? Claro, aproximadamente a esa hora. Y tenemos casi todo el tiempo. Claro. A lo sumo que empecemos la clase de consulta más temprano, tipo... Vayamos a la mañana a la clase de consulta los viernes. No sé si ustedes puedan. La idea es la semana que viene. Que están preguntando. Por eso, bueno, se los tiramos y queríamos hablar con ustedes. De todas maneras, el viernes habíamos pensado con la profe de, en la clase de consulta, resolverle los parciales, los presenciales y los virtuales. Porque no es que en uno hubo mejor rendimiento que en el otro. Entonces, resolverle todo y que de ahí se saquen las dudas. Porque, bueno, obviamente que la última palabra todavía no está dada. Falta el segundo parcial y a quien le haya ido mal en este lo puede recuperar. Entonces, la idea es en el próximo, el viernes, tratar de resolvérselos y ver de, bueno, de que se saquen todas las dudas y puedan avanzar sobre temas más firmes. De todas maneras, que nosotros le hemos insistido mucho con la justificación y demás y la resolución y que se les mezclan conceptos. Les pedimos que si su idea es regularizar o aprobar de manera directa química general, tienen que estudiar mucho a partir de ahora. Porque los temas que tenemos ahora, si bien no son muchos los temas, pero son muy parecidos y se confunden muy fácilmente uno con otro. Entonces, si no van estudiando y van avanzando sobre temas, sobre conceptos más firmes, no van a poder pasar el segundo parcial. Entonces, bueno, la propuesta era esa. El viernes en la clase de consulta la tendríamos los dos juntos con los dos cursos y trataríamos de resolverle toda la parte práctica y teórica de los parciales presenciales y los errores más frecuentes que hubo en los virtuales también. No sé si tienen alguna duda, si no, bueno, vemos... Sí. Acá lo que están bien preguntando es, para los que no puedan ir presenciales vamos a tener clases como ahora, por supuesto. Este, se agrega la modalidad, se agrega la modalidad virtual, pero seguiríamos, digamos, con clases presenciales y virtuales. Es como que se pondrían las dos modalidades, pero jamás vamos a poder dejar de dar virtual, por lo menos este año, porque no es algo que haya sido programado, entonces no les podemos cambiar a ustedes de una semana para otra la modalidad de dar clases. Es nada más tratar de instrumentar un modo que puede ser más beneficioso o no, pero tampoco podemos asegurarlo. Es por tratar de que ustedes tengan mejores resultados a la hora de las evaluaciones finales, ¿sí? Es eso nada más. Acá están preguntando, bueno, la propuesta sería tener clases virtuales y presenciales del teórico en el mismo horario, una de nosotras iría de manera presencial, la otra lo daría de manera virtual en este horario, los dos días que tenemos clases. como para que esto ustedes puedan asistir al teórico, los del 1B1 fundamentalmente tienen clase práctica antes, entonces, en el horario de Pablo, Pablo seguiría dando presencial y los del 1B2 que quieran asistir de manera presencial tendrían que pasarse a tener con Pablo y Virginia seguiría dando en el 1B2 en su horario y aquellos que no puedan asistir de manera presencial lo harían con ella en el horario del 1B2, es decir, los martes y los jueves a partir de las 6 de manera virtual. Entonces, así tendríamos las dos modalidades para que puedan asistir y bueno, y ustedes se puedan distribuir. Lo de resolver el parcial que se lo mostraríamos es el viernes en el horario de consulta. Y los del 1B1 en presencial tendrían que tomar teóricos con el 1B2 y como estamos haciendo ahora, ahora están los dos cursos juntos, 1B1 y 1B2 con la única diferencia de que ahora tendríamos uno de manera virtual dándole a los dos cursos y otra de nosotras de manera presencial dándole a los dos cursos. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Nosotros nos vamos a tratar de reunir y darle forma a esto para ver si podemos empezar la semana que viene. La semana que viene ustedes el martes habíamos quedado con que tenían la evaluación formativa de cinética de cinética entonces de empezar empezaríamos empezaríamos el miércoles de la semana que viene. no sé si es conveniente que dicen todo práctico un día y todo teórico otro día hemos dado todo teórico un día y realmente no rinde entonces no sé si sería tan conveniente son muchas horas para prestar atención y en el práctico en el más a menos llevarlo pero en el teórico se suele hacer muy pesado tantas horas seguidas de teórico sí, sí vamos a avisar nos organizemos la facultad nos autorice nos den el aula avisamos con tiempo y siguen preguntando no no vamos a dejar de dar clases virtuales para todos los que no estén en Córdoba sí quiero que eso quede muy claro no no se va a dejar la modalidad virtual se va a tratar de intercalar alguna clase presencial para ver si es útil para los que puedan asistir nada más pero química se va a seguir dando de manera virtual sí nada más que vamos a agregar alguna clase presencial pero siempre que los horarios y la organización permitan hacerlo pero nadie nadie se va a quedar sin clases virtuales nosotros no somos como algunos docentes que me parece de cursos más avanzados que suelen dejar los videos y que las clases sean asincrónicas vieron que nosotros no puntualmente martes miércoles y viernes damos clase o clase de consulta no no eso no va a cambiar si si Julián si quieres decir algo entonces antes más o menos no antes del fin de semana estarían avisando cómo sería más o menos la idea la idea ya bien explicada si le subiríamos por el aula virtual y trataremos de el viernes ya comunicárselo para que se pueda organizar bueno muchas gracias profesor otra cosa que preguntan ahí que las clases seguirían virtuales de 16 a 18 el teórico y el práctico sería de 18 a 20 los martes y de 18 a 20 los jueves están prácticos los miércoles claro si Pablo está dando si Pablo está dando virtual de presencial si Pablo está dando presencial el martes a las 14 si ahí por ejemplo no habría clases de práctico a esa hora esa clase se pasaría virtual a las 18 si es como dice su compañero que dice de 16 a 20 porque porque a las 16 siempre todos tenemos 1v1 y 1v2 teórico y a las 18 tendrían práctico 1v1 y 1v2 y los que quieran ver las grabaciones a su vez a su vez y sí nada más y a su vez a eso que se le agrega se le agrega que en el en el horario virtual del teórico por ejemplo estaría yo el martes de 16 a 18 y la profesora Mónica estaría de manera presencial ese sería simultáneo y el teórico no es necesario virtual que empiece más tarde porque termina Pablo así era en el horario presencial termina Pablo y y entraría una de nosotras en el teórico o sea que no hace falta que empiece más tarde porque estaríamos todos en la facultad o sea tendrían un pequeño recreo y después sí los dos serían presencial y con respecto a a ver si pueden ver las grabaciones sí las grabaciones están en el aula virtual o en autogestión además las pueden seguir viendo aunque vayan presencial eso no hay problema porque eso es material de estudio que está accesible en el aula virtual digamos para todos por igual no no cambia una cosa con la otra sí sí lo de las clases de consulta presencial es el problema que ustedes tienen clase nosotros no podemos invadir el horario de otro profesor para darle clase presencial si nosotros le hacemos una clase de consulta presencial y después ustedes tienen clase a las 15 y 40 o 14 y 40 15 y 40 creo que era no van a llegar a la clase normal que ustedes tienen los viernes por eso es que nos parecía más complicado la clase la consulta la clase de consulta presencial no sé si Franco tenía una pregunta sí profe en caso de elegir la modalidad presencial hay que anotarse de alguna forma o algo se nos va a notificar algo sí porque como tenemos claro tenemos que ver cuántas aulas necesitamos entonces van a tener una base de datos como fue para el parcial bien perfecto y a raíz de bien a raíz de eso hay algún tipo de compromiso de asistencia tipo va a haber una toma de asistencia y eso va a repercutir en la regularidad o algo así no está previsto no estamos tomando asistencia es un compromiso digamos si ustedes dicen bueno tantos vamos a ir presencial para organizar y hacer otra movida es de que en lo posible quienes hayan dicho que van a ir presencial vayan salvo algo extremo digamos pero que en su mayoría vayan acá dice Sofía que los muchos varios tienen los miércoles teórico a las 18 de análisis matemático 2 y si vamos presencial a esa hora no llegaríamos a clase bueno es como decir en ese caso no pueden asistir a la clase presencial de química porque ustedes ya tienen que un horario de clase que es el de teórico de análisis matemático que ya es 2 que ya está fijo digamos no van a poder asistir a la clase presencial de química pero si no me fallan los cálculos igual van a tener la clase virtual de química entonces en ese sentido no 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 les generaría problemas el el único día que tienen los dos seguidos y que después si quieren volver y llegar a incluso a la virtual de práctico es el martes si el miércoles el que no puede hacer presencial no lo hace Sí Kevin lo que vamos a hacer es eso se los vamos a cargar por el aula virtual y que ustedes vayan completando a ver cuántos hay para si es factible o no esto es una propuesta todavía no está definida era simplemente ver de hacer esto y ver primero teníamos que hablar con ustedes para ver si valía la pena generar todo este cambio en este momento que en realidad falta solo un mes de clases después ya van a ser todas las evaluaciones pero sí está bien Micaela ¿quieres decir algo más? Sí profesor Yo quería consultar con respecto a las notas de los parciales que se subirán en estos días Sí, sí los vamos a subir cálculo mañana o pasado Gracias y con respecto al coloquio profe que es después del segundo parcial o después del recuperatorio después del recuperatorio y me atrevería a decir que hasta puede ser después de los laboratorios también Nancy Nancy no sé si me pueden hacer co-host así Sí Sí, Emanuel las clases quedarían martes de 16 a 18 teórico y de 18 a 20 prácticos miércoles de 16 a 18 teórico y jueves de 18 a 20 prácticos en el caso de que tomemos esta doble modalidad eso sería para lo virtual y para lo presencial sería martes de 14 a 18 tanto martes como miércoles Bueno y después acá hay otra pregunta que dice si fuéramos a clases presenciales tendríamos que rendir presencial no eso no cambia en nada digamos lo que ya ustedes eligieron y que es la parte de las evaluaciones acá solo estamos apuntando a la parte de las clases bueno vamos a seguir entonces con equilibrio químico nosotros la clase pasada estuvimos viendo la constante de equilibrio como la calculábamos como trabajábamos con la constante de equilibrio e hicimos dos ejercicios de aplicación que eran los que estaban preguntando recién pero ¿qué pasa cuando no nos encontramos en el equilibrio? cuando trabajamos con un cociente de reacción por ejemplo una ecuación A moles de A que da B moles de D para obtener C moles de C más D moles de D si nosotros nos encontráramos en el equilibrio el valor el valor de la constante de equilibrio sería K sería la concentración de C a la C por la concentración de D a la D sobre la concentración de A a la A por la concentración de D a la D en el caso de que no nos encontremos en el equilibrio se emplea la misma expresión de la constante de equilibrio pero en este caso la representamos como Q y se lo conoce como cociente de reacción el cociente de reacción tiene la misma expresión que la constante de equilibrio pero los valores de las concentraciones que empleamos no son los del equilibrio y para qué nos sirve esto si nosotros nos encontramos en el equilibrio el valor de Q y K van a ser exactamente lo mismo pero si estamos fuera del equilibrio vamos a ver hacia dónde evoluciona la reacción para llegar al equilibrio supónganse que nosotros no tenemos un valor de Q que es inferior al valor de K ¿qué significa eso? si el valor de Q es inferior al valor de K significa que yo voy a tener más reactivos que productos que los que se encuentran en el equilibrio entonces para que la ecuación o la reacción llegue al equilibrio el equilibrio se va a tener que desplazar para formar productos entonces se desplazaría en sentido hacia la derecha para formar productos entonces de esa manera se incrementa el valor del numerador y Q llega a tener el valor de K ¿qué pasa? si el valor de Q es mayor que el valor de K si el valor de Q es mayor significa que yo tengo más productos que reactivos que cuando esa reacción se encuentra en el equilibrio entonces ¿qué tendría que hacer? disminuir el denominador entonces la reacción avanzaría hacia la izquierda para formar más reactivos y que de esa manera Q y K se igualen entonces ese cociente de reacción lo que me va a indicar es si yo conozco el valor de la constante hacia dónde se va a desplazar ese equilibrio para hacia dónde se va a desplazar la reacción perdón para llegar al equilibrio ¿qué significaba Q igual a 0 y Q igual a infinito en la primera anterior? ¿qué pasa si yo tengo cuando recién arranca la reacción yo voy a tener digamos solo estos solo los reactivos si yo tengo solo los reactivos entonces ¿qué significa? acá no tengo nada voy a tener 0 entonces el valor de Q va a ser 0 pero si la reacción ya avanzó tanto hacia el lado de los productos que tengo solo productos y nada de reactivos el denominador va a ser 0 si el denominador es 0 entonces Q me va a dar infinito ¿sí? Ah, dono profe, gracias hay una compañera que tiene la mano levantada ah, no la veo eso sí no sé quién es pero bueno ¿cuál es la consulta? no, ya la cerró yo creo que la tenía levantada profe pero era sin querer ahí la bajé bien, gracias sí, yo no no veo si alguien levanta la mano así que directamente interrúmpame y pregunto entonces disculpe que la interrumpa para que se diera ese segundo caso donde Q es igual infinito ¿debería en mi estado inicial digamos antes de que suceda la reacción tener la cantidad justa de reactivos para que se consuma todo? no ya lo vamos a ver en algunos ejemplos supónganse que nosotros hablamos de un ácido fuerte como es el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico para hacerlo más fácil el ácido clorhídrico es un ácido fuerte es un electrolito fuerte ¿qué significa eso? yo lo voy a tener totalmente disociado en sus guiones en protones y cloruro entonces en ese caso si yo lo tengo totalmente disociado significa que de ácido clorhídrico sin disociar no voy a tener nada entonces ese sería un caso en el que Q o K se dice que es infinito siempre gracias ya lo ya lo vamos a ir viendo esos casos entonces dice el valor de KC para la siguiente reacción a una temperatura dada es 0.5 la reacción es el ácido que se disocia en hidrógeno y monóxido dice en un recipiente se introduce una mezcla del ácido hidrógeno y monóxido a una misma temperatura después de un cierto tiempo se determinaron las concentraciones se determinaron las concentraciones tanto de reactivo como de producto y la pregunta es el sistema está en equilibrio si es así si no es así perdón en qué dirección debe proceder la reacción para que el equilibrio se restablezca ¿qué tendríamos que hacer acá? nada lo primero ¿cuáles son los datos? claro la constante de equilibrio claro primero tenemos la reacción y planteamos el cociente de reacción porque a mí me está diciendo me pregunta si está en equilibrio o no yo no lo sé planteamos el cociente de reacción el cociente de reacción recuerden que tienen la misma expresión que la constante de equilibrio es decir es el producto de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos entonces ahí tenemos que utilizar encontrar Q y si por ejemplo Q tendría que ser si estuviera en equilibrio tendría que ser igual a ser como 5 exactamente si la reacción con esos datos de concentración está en equilibrio cuando yo calcule Q me va a dar 0,5 entonces ahí diría si la reacción se encuentra en el equilibrio esas son las concentraciones del equilibrio en el caso en el caso de que no dé bueno si me da mayor a Q o menor a Q veré hacia dónde avanza la reacción eso es lo que le está preguntando ahora si entendieron que pide entonces el valor de Q reemplazo porque los tengo directamente ya en concentraciones entonces directamente reemplazo esos datos en el valor de Q me da que es 0,4 como la constante de equilibrio es 0,5 significa que no estoy en el equilibrio hacia dónde tendría que avanzar la reacción para que llegue a ese equilibrio lo analicemos yo tendría que aumentar este valor para que aumente este valor tengo que aumentar numerador o denominador numerador el numerador o sea yo tengo que aumentar este valor entonces qué significa hacia dónde se va a desplazar la reacción hacia la derecha o hacia la izquierda hacia la derecha hacia la derecha para aumentar la concentración de hidrógeno y la concentración de monóxido entonces como Q es menor que Kc se forman productos la reacción se va a desplazar hacia la derecha sí ahora les quedó más claro cómo se trabaja cuando hablamos de cociente de reacción tengan presente que los datos con los que uno trabaja cuando trabaja con la constante de equilibrio son datos del equilibrio si yo no tengo los datos del equilibrio siempre voy a tener que trabajar con el cociente de reacción porque los datos que tengo no son los del equilibrio entonces puede ocurrir que una vez que mi sistema llegó al equilibrio se produzca alguna alteración y ese equilibrio se vea modificado ¿cuáles pueden llegar a ser esas alteraciones del equilibrio? un cambio de concentración de alguno de los reactivos o productos supónganse que yo saco productos o le agrego más reactivos una vez que ya haya llegado al equilibrio una vez que llego al equilibrio si ocurre eso mi sistema se va a ver alterado hasta que vuelva a llegar a un nuevo equilibrio un cambio de presión o volumen también me va a alterar el equilibrio un cambio de temperatura también me va a alterar el equilibrio el cociente de reacción entonces permite predecir cuál va a ser la dirección de ese desplazamiento una vez que yo lo saque a mi sistema del equilibrio y acá hay un principio que es sumamente importante que lo vamos a aplicar en todo equilibrio es que si un sistema en equilibrio lo modifico o lo perturbo por algo por un cambio de temperatura de presión concentración de reactivos o de productos el sistema se desplazará hacia una nueva posición de equilibrio para contrarrestar ese efecto o esa modificación que le hice al equilibrio entonces una vez que el sistema esté en el equilibrio yo lo altero al equilibrio el sistema sale del equilibrio pero transcurrido un cierto tiempo vuelve a la posición del equilibrio volverá ya vamos a ver con nuevos valores de concentración y demás pero vuelve a su posición del equilibrio ¿qué pasa si nosotros modificamos tanto reactivos como productos? cuando se agrega o se quita un reactivo producto provoca cambios del valor de Q es decir yo voy no me voy a encontrar más con el mismo valor de K me voy a pasar a Q porque ya no estaría en el equilibrio y después de un cierto tiempo volvería a obtener el valor de K si ustedes se fijan por ejemplo tengo esta reacción para la formación de amoníaco ¿qué pasa si yo le añado amoníaco? o sea yo estaba en el equilibrio por eso arranco con una línea recta porque yo ya me encontraba en el equilibrio y le agrego amoníaco el sistema va a reaccionar se va a empezar a producir hidrógeno se va a empezar a producir nitrógeno y se va a ir descomponiendo el amoníaco ¿por qué? porque la reacción al agregarle o perturbar el equilibrio agregándole productos la reacción se va a inclinar hacia el lado de los reactivos hasta que se va a reestablecer un nuevo equilibrio donde las concentraciones vuelven a ser constantes las concentraciones del nuevo equilibrio van a ser diferentes a las concentraciones del equilibrio de donde se partió pero el valor de K va a ser el mismo entonces esto es fundamental y anótenlo o sea si yo altero el equilibrio porque le agrego reactivos o productos yo saco mi sistema del equilibrio pero el sistema después de un cierto tiempo vuelve al equilibrio y el valor de K no se modifica entonces cuando se establece una nueva condición de equilibrio la velocidad de la reacción directa e inversa se iguala nuevamente y K C se satisface con las nuevas concentraciones de reactivos y productos y el valor de K vuelve a ser el mismo ¿qué pasa? por ejemplo si yo agrego reactivos tanto A como B si yo le agrego esto me salgo del equilibrio entonces entonces la reacción ¿qué va a pasar? la concentración perdón el cociente de reacción va a ser menor que K C vamos a este ejemplo ¿cómo sería Q en este caso? concentración de amoníaco al cuadrado sobre concentración de hidrógeno al cubo por la concentración de nitrógeno ¿verdad? entonces si yo le agrego nitrógeno o hidrógeno como están en el denominador del valor de K ese valor de K me va a disminuir y va a pasar a ser un Q porque ya no estaría en el equilibrio y ese Q va a ser menor que K entonces ¿hacia dónde se va a dirigir la reacción? si yo le agrego reactivos la reacción se va a dirigir hacia la derecha para aumentar la concentración de amoníaco y llegar nuevamente al valor de K ¿qué pasa si yo le agrego productos? que sería el caso que dijimos recién del amoníaco como el amoníaco está en el denominador en el numerador perdón en el numerador yo tengo que aumentar el valor de lo que está en el denominador para que ese valor vuelva al valor de K entonces la reacción aumentaría o se desplazaría hacia la izquierda ¿qué pasa con la presión? el valor de K igual que cuando se modifica concentraciones el valor de K no se ve alterado entonces el cambio de presión puede ser por cambio de volumen en el caso de que tengamos todos gases o directamente por una alteración de la presión los cambios de la presión van a provocar cambios significativos cuando tenemos todos gases tengan en cuenta lo que vimos cuando trabajamos gases ¿qué pasa si la presión aumenta? si la presión aumenta y tenemos todos gases o si el volumen disminuye que es lo mismo decir que la presión aumenta si la presión aumenta mi sistema se va a desplazar hacia donde exista una menor cantidad de moles gaseosos en este caso fíjense que depende de cada reacción si yo aumento la presión acá yo tengo dos moles de reactivo mientras que acá tengo un solo mol de reactivo si yo aumento la presión esto me va a hacer un cambio más significativo entonces para disminuir esa alteración o ese incremento de presión el sistema se va a desplazar hacia los productos para compensar ese aumento de presión ¿por qué hacia los productos? porque tengo menor cantidad de moles gaseosos lo contrario sería si disminuye la presión o aumenta el volumen se va a desplazar hacia un mayor número de moles gaseosos y el análisis sería exactamente la inversa de lo que hicimos recién si la cantidad de moles de gas total si no perdón si no hay cambio en la cantidad total de moles de gas en la ecuación química balanceada supónganse de que nosotros acá tuviéramos el ejemplo de recién A más B me vuelvo para atrás supónganse que tuviéramos este ejemplo A más B que les da C más D y todos son gases en ese caso un aumento de presión no me modificaría nada el equilibrio ¿por qué? porque yo tengo la misma cantidad de moles gaseosos tanto de reactivos como de productos ¿Puedo repetir de nuevo esa relación ese análisis que hace de mayor presión menor volumen y el desplazamiento del equilibrio por favor Dale o sea cuando habla si bien hablamos de presión pero puede ser por una un aumento de presión o lo que es lo mismo una disminución de volumen si yo disminuyo el volumen del reactor y todo lo que tengo dentro del reactor son gases es lo mismo decir un aumento de presión por eso el análisis se hace con presión pero en definitiva es lo mismo que hacerlo con el volumen si yo aumento la presión de mi sistema ¿cuáles se me van a ver más alterados si yo tengo una reacción de este tipo? si yo tengo una reacción de este tipo y aumento la presión al tener más cantidad de moles gaseosos como reactivos me va a influir mucho más en el valor de K o de Q dependiendo con qué datos esté trabajando entonces como Q va a ser mayor que KC para que ese sistema vuelva al equilibrio se va a desplazar en este caso hacia la derecha porque tengo menor número de moles gaseosos en el caso de que yo aumente la presión perdón disminuya la presión y aumente el volumen lo que va a ocurrir hacemos el mismo análisis o sea esto es lo que más influye pero como yo disminuí el volumen la presión el sistema se va a dirigir hacia en este sentido porque yo tengo más cantidad de moles gaseosos como reactivo que como producto entonces cuando ocurra una disminución de presión se va a desplazar hacia un mayor número de moles gaseosos por eso es dependiendo hay que analizar cada reacción en el caso de que tengan la misma cantidad de moles gaseosos tanto de reactivo como de productos y es por eso que me había vuelto acá que sería este caso supónganse que los cuatro fueran gaseosos si yo le aumento o le disminuyo la presión o aumento o disminuyo el volumen el sistema no se va a ver alterado porque tengo la misma cantidad de moles gaseosos tanto de reactivo como de productos si si profe gracias entonces que pasa si yo le agrego perdón Mónica perdón Mónica Micaela quiere preguntar algo si profe quería preguntar si esto se va a ver en los ejercicios solamente de de gases o en algún estado o en otro estado de agregación porque en los otros estados de agregación no tenemos presión no influye no 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 por eso es solamente si tenés compuestos en estado gaseoso porque si yo tuviera en solución a cosas recuerden que para calcular el valor de acá solamente trabajamos o con presiones o con concentraciones es decir con compuestos que se encuentran en estado gaseoso o compuestos que están en solución o sea como acuosos entonces en el caso de que esto que ustedes tienen acá en lugar de ser todos gases fuera una solución acuosa todos acuosos en ese caso la variación de la presión no me va a modificar el equilibrio esa era tu pregunta si profe gracias bien que pasa si le agregamos un gas inerte a temperatura y volumen constante el gas inerte no me altera el equilibrio porque el número de moles de producto y el número de moles de reactivo va a seguir siendo el mismo y el volumen del reactor va a seguir siendo el mismo yo no alteré ninguna de esas condiciones entonces si yo le agrego un gas inerte es decir que no me va a reaccionar ni con los reactivos ni con los productos no me va a producir alteraciones en el equilibrio en ese caso profe sería como agregar un gas noble por así decirlo claro claro podría ser un gas noble que no te reaccione con ninguno de los dos ni con reactivos ni con productos ahora bien les vuelvo a remarcar con la modificación de las concentraciones de productos y de reactivos o la variación de la presión el valor de K se modifica por un instante pasamos a Q pero vuelve a restablecerse el equilibrio y el valor de K va a ser el mismo en el caso de que yo altere la temperatura la temperatura me va a sacar del equilibrio pero a su vez el valor de K también se me va a ver modificado recuerden que cuando dijimos como calculábamos K nosotros teníamos que especificar a qué temperatura hacíamos ese cálculo ese valor de K lo hacíamos a determinada temperatura entonces en ese caso nosotros tenemos que especificar a qué temperatura porque ese valor de K va a depender de la temperatura entonces ¿qué pasa si nosotros tenemos una reacción exotérmica es decir el delta H es menor que cero y acá es como que vamos a cerrar un poquito de lo que decíamos si nosotros teníamos se acuerdan soluciones cuando hablábamos de las soluciones que decíamos que si yo le aumento la temperatura se va a solubilizar más o menos o si yo le disminuyo la temperatura o sea para analizar eso para saber en una solución si se va a solubilizar más o menos con el cambio de temperatura lo que tenemos que saber es si esa disolución cuando se forma es exotérmica o endotérmica entonces en ese caso vamos a saber si un aumento de temperatura lo favorece o lo desfavorece a la solubilidad ¿se acuerdan que eso había quedado cuando vimos soluciones como medio en puntito suspensivo como para después seguir analizándolo o sea lo importante es en una solución yo tengo que conocer si esa disolución es exotérmica o endotérmica entonces en base a eso vamos a saber si un incremento de temperatura solubiliza más o no entonces vamos a ver qué ocurre en una reacción exotérmica es delta H es menor que cero ¿cómo lo podemos trabajar a una reacción exotérmica? supónganse A más B que me da C más calor ¿sí? o sea el calor sería como un producto de esa reacción entonces si la temperatura aumenta ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio si esa reacción es exotérmica? yo voy a tratar de descomprimir ese aumento de temperatura la reacción es exotérmica entonces se va a desplazar hacia los productos para disminuir ese aumento de temperatura ¿y qué pasa con el valor de K? si la temperatura aumenta en el caso de que la reacción sea exotérmica K decrece si la temperatura disminuye K aumenta y lo podemos analizar también como si fuera un producto de la reacción es decir A más B que me da C más calor si yo planteara y esto lo digo hipotéticamente porque sabemos que el calor no está en la constante de equilibrio pero es como para que a ustedes les quede más fácil entender qué es lo que pasa con ese K si yo planteo el K sería la concentración de C y la concentración o el calor sobre la concentración de A y la concentración de B ¿qué pasa si a mí me aumenta la temperatura? ¿qué va a ocurrir? el sistema se va a desplazar hacia los reactivos entonces el numerador me va a disminuir entonces con un aumento de la temperatura el valor de K me decrece y lo inverso sería con la disminución de la temperatura ¿qué pasa si la reacción es endotérmica? si la reacción es endotérmica el delta H dijimos que era mayor que cero y en ese caso ¿yo qué tendría? A más B más calor que me da C si yo le incremento la temperatura yo lo tengo al calor como reactivo digamos porque es endotérmica entonces se va a desplazar hacia el lado de los productos para tratar de disminuir o de compensar esa alteración de la temperatura que yo le hice y en este caso haciendo el mismo análisis que recién como el Q lo tendría en el denominador el valor de K al desplazarse en el sentido hacia los productos el valor de K me aumentaría y por ende entonces al aumentar la temperatura el valor de K aumenta otra alteración o mejor disculpe que la interrumpa en el caso de supongamos que sean gases con gases deberíamos analizar también cuántos gases tengo de cada lado de la reacción es decir como productos y como reactivos también con el incremento de la temperatura no no en el incremento de la temperatura solo depende si la reacción es endotérmica o exotérmica o sea para analizar digamos un aumento de temperatura nosotros solamente para ver si me favorece o me desfavorece la reacción solamente yo tengo que tener presente si la reacción es exotérmica o endotérmica o sea para hacerlo más fácil si son gases solamente tengo que analizarlo si yo modifico las presiones porque en el resto si yo modifico reactivos o productos o si modifico temperatura tengo que analizar la reacción si modifico temperatura tengo que saber si la reacción es exotérmica o endotérmica si yo no tengo ese dato yo no puedo saber si la reacción se va a ver favorecida hacia el lado de los productos o no ¿te quedó más claro? Sí, mucho Mónica acá preguntan ¿cómo se dan cuenta cuando disminuye o aumenta dependiendo si es endotérmica o exotérmica así que me parece volver un poquito este o sea con el si el K decrece o no yo lo que les decía pienso que sí que se refiere yo lo que les decía recién es si A como reglita digamos para acordarse si A más B que me da C más calor si yo planteo el K teniendo en cuenta el calor y les vuelvo a decir que esto es simplemente como para que tenerlo más presente hacia dónde se va a desplazar el equilibrio y qué pasa con el valor de K el calor sabemos que no aparece en el valor de K pero ¿cómo plantearía el K si tomo el calor como productos? que sería para una reacción exotérmica sería la concentración de C por el calor sobre la concentración de A por la concentración de B si yo estoy diciendo de que esa reacción es exotérmica y que se me va a desplazar hacia la izquierda es decir que a mí me va a aumentar A más B es decir el valor de K me decrece ¿sí? no sé si así les quedó más claro si no lo escribo a ver dice pero ¿cómo entraría profe de la temperatura ahí? porque yo me imagino la ecuación pero la temperatura claro pensemos de este modo pensemos de este modo ¿sí? cuando tenés un sistema que es exotérmico ¿vos qué te imaginas? que libera calor al medio ambiente ¿no es cierto? que se te calienta las paredes del recipiente ¿eso se imaginan? claro sí, sí arriba bien bien muy bien entonces cuando se te calientan las paredes del recipiente es porque el sistema quiere liberar calor y vos le estás poniendo un factor que es aumentar la temperatura del sistema el sistema quiere liberar calor y vos le estás dando calor ¿lo estás dejando que fluya espontáneamente este sistema? no como está escrito no porque quiere liberar calor porque el proceso es exotérmico y vos le estás dando calor entonces el sistema ocurre o transcurre en el sentido inverso que sería que se desplaza hacia reactivos no favorece la formación de productos en aumento de temperatura en una reacción exotérmica en cambio si la reacción es endotérmica quiere decir que necesita calor para producirse y si necesita calor para producirse y vos le aumentas la temperatura quiere decir que le estás dando calor al darle calor vos estás favoreciendo que la reacción ocurra estás favoreciendo la formación de productos y en este caso entonces la constante aumenta en su valor porque en la única situación que es en el cambio de temperatura cambia el valor de la constante en un proceso endotérmico vos aumentando la temperatura aumentas el valor de la constante y favoreces el proceso en un proceso exotérmico si vos aumentas la temperatura no estás favoreciendo la reacción y la constante disminuye su valor ¿por qué? porque en realidad no te da más productos te da más reactivos y ahí se desprende una cosa más que ustedes ya sabían que si en un sentido el proceso es endotérmico en el sentido inverso es exotérmico y esa es la otra explicación de por qué ocurre eso dejo continuar Moni ahora le quedó más claro clarísimo yo lo que le decía era considerarlo si en la reacción es exotérmica considerarlo al calor como un producto de esa reacción porque me está desprendiendo calor de esa reacción y si la reacción es endotérmica lo que yo haría consideraría acá el calor porque yo le tengo que entregar calor a esa reacción para que esa reacción no ocurra eso era lo que les decía yo el análisis por ahí para que lo vean un poquito más fácil bueno gracias bien entonces qué pasa si yo le agrego un catalizador se acuerdan que cuando vimos cinética estuvimos analizando los catalizadores qué pasaba que nosotros teníamos si le agregábamos un catalizador me disminuía esa energía de activación y por tanto la reacción se aceleraba porque era más fácil pasar de este estado a este estado que en el caso de que no tuviéramos un catalizador bueno el catalizador lo único que hace es modificar la constante cinética pero no la constante de equilibrio yo voy a obtener la misma cantidad o la misma concentración de reactivos perdón de productos pero en un menor tiempo nada más que eso no me va a modificar las condiciones del equilibrio o sea el catalizador me modifica la K cinética pero no me modifica la K de equilibrio no cambia la posición del equilibrio simplemente lo que va a hacer es que voy a alcanzar más rápido el equilibrio porque la reacción se vea acelerada y qué importancia tiene industrialmente esto cómo lo aplicamos dice por ejemplo es muy importante en la industria el saber en qué condiciones se favorece el desplazamiento del equilibrio para así obtener mayor cantidad de productos qué pasa si por ejemplo tenemos la formación de amónima todos sabemos que a ese proceso se lo llaman Haber es una reacción catalizada y que esa reacción es exotérmica es decir tiene un delta H de menos 92,6 kilojoule por mol en qué condiciones de presión y temperatura creen ustedes que sería necesario trabajar para favorecer la formación de amónima es decir me conviene trabajar a altas temperaturas o a bajas temperaturas me conviene trabajar a mayor presión o a menor presión qué pasa si yo aumento la presión hacia dónde se va a desplazar el equilibrio sería a baja temperatura y mayores presiones para que se favorezcan los productos claro si nosotros aumentamos la presión hacia dónde se va a desplazar el equilibrio si yo aumento la presión como acá tengo cuatro moles gaseosos y acá tengo dos si yo aumento la presión se va a desplazar hacia un menor número de moles gaseosos es decir se va a favorecer la formación de amoníaco como la reacción es exotérmica entonces quiere decir que yo voy a tener calor esa reacción me produce calor entonces si yo aumento la temperatura la reacción hacia dónde se va a desplazar en aquel sentido entonces no se me va a ver favorecida la formación del amoníaco entonces yo tengo que disminuir la temperatura para que la reacción se favorezca y aumentar la presión para que la reacción se favorezca entonces industrialmente fíjense la importancia que tiene el tema que estamos viendo o sea yo obviamente que si tengo una producción de amoníaco para que sea rentable mientras más amoníaco obtenga más rentable va a ser mi proceso entonces la formación de amoníaco está favorecida por altas presiones y por bajas temperaturas para ello esta relación se lleva a cabo a altísimas presiones y a una temperatura relativamente baja aunque no puede ser muy baja para que la reacción no sea muy lenta porque también tenemos que jugar con la parte cinética hay que mantener entonces un equilibrio entre rendimiento y tiempo de reacción pero bueno como general a mí me conviene trabajar a altas presiones para que el sistema se desplace hacia un menor número de moles gaseosos que en este caso sería la de los productos y a bajas temperaturas porque la reacción es exotérmica entonces para favorecer la formación de productos me conviene trabajar a bajas temperaturas entonces como un resumen del principio de Le Chatelier ¿qué pasa si yo modifico o produzco un cambio de concentración de reactivos o productos? el equilibrio se me va a ver modificado si el equilibrio se va a ver modificado y va a haber que analizar hacia dónde se desplaza ese equilibrio el cambio ¿cambia la constante de equilibrio? no una vez que se restablezca el equilibrio la constante de equilibrio va a ser exactamente la misma si cambio la presión o el volumen ¿se modifica el equilibrio? si en ambos casos se va a modificar tampoco se modifica la constante de equilibrio si cambio la temperatura ¿se me modifica el equilibrio? si se me va a modificar el equilibrio ¿qué tengo que analizar si esa reacción es exotérmica o endotérmica y se produce un cambio en la constante de equilibrio si en este caso es en el único caso donde la constante de equilibrio si yo modifique la temperatura la constante de equilibrio se va a ver modificada también y si yo le agrego un catalizador no se me modifica el equilibrio tampoco se me modifica la constante de equilibrio simplemente se me modifica la constante cinética y lo que va a ocurrir es que esa reacción va a suceder de manera más rápida voy a acelerar la reacción ¿qué pasa? cuando la constante de equilibrio nosotros hasta ahora la estuvimos trabajando como K sub C pero si yo tengo un sistema donde todos tanto reactivos como productos son gases por ahí me conviene trabajar más con presiones parciales entonces la constante de equilibrio calculada con presiones parciales la expresión es muy similar es decir sería si yo tengo una reacción de este tipo la presión parcial de D a la D por la presión parcial de C a la C sobre la presión parcial de B a la B sobre la presión parcial de A a la A en ese caso decimos que la constante está expresada en base a presiones parciales por ejemplo si tuviera la reacción de dióxido de azufre más oxígeno que me da el trióxido de azufre el valor de K sub P sería la presión parcial del trióxido de azufre al cuadrado sobre la presión parcial del oxígeno por la presión parcial del dióxido de azufre al cuadrado y cómo podemos hacer para relacionar K sub P con K sub C vamos a hacer que si nosotros tenemos de la presión de la ley de los gases ideales que P por B es igual a NRT y la expresamos despejamos P nos quedaría N sobre volumen por R por T N sobre volumen es concentración entonces la presión sería la concentración por R por T si a esta expresión que teníamos acá de K sub P de presión del trióxido de azufre lo reemplazamos por esta expresión nos quedaría la concentración del trióxido de azufre al cuadrado por R por T al cuadrado sobre la concentración del dióxido de azufre al cuadrado por R por T al cuadrado por la concentración del oxígeno por R por T si nosotros simplificamos esto fíjense nos quedaría concentración de trióxido al cuadrado sobre concentración de dióxido por concentración de oxígeno que eso no es otra cosa que K sub C y nos quedaría 1 sobre R T o lo que es lo mismo R T a la menos 1 entonces la expresión que relaciona KP con K C es KP es igual a K C por R por T a que fíjense que a nosotros nos queda la menos 1 pero ¿qué es esto? yo acá tengo 2 moles de productos y en este caso tengo 3 moles de reactivo es decir ese valor de menos 1 no es más ni menos que el delta N es decir el número de moles de producto menos el número de moles de reactivo entonces la forma general para poder analizar esto es KP es igual a KC por RT a la delta N y ¿qué pasa? si yo tengo la misma cantidad supongamos en este caso yo tengo la misma cantidad de moles gaseosos tanto en reactivos como en productos entonces KP va a ser igual a KC porque el delta N en ese caso sería 0 ¿qué pasa? que creo que recién alguien había hecho una pregunta similar ¿qué pasa si nosotros tenemos perdón ahí está la reacción ¿qué pasa si nosotros tenemos la reacción? el carbonato de calcio que se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono el carbonato de calcio es sólido el dióxido el óxido de calcio es sólido solo tendríamos el dióxido de carbono que intervendría en el valor de K si calculamos KC sería la concentración del dióxido el valor del óxido de calcio dijimos que es 1 y el del carbonato de calcio es 1 entonces no interviene o no lo tenemos en cuenta cuando calculamos el valor de KC entonces el valor de KC nos daría igual a la concentración del dióxido de carbono y si lo expresáramos con presiones parciales el KP sería igual a la presión parcial del dióxido de carbono entonces la presión parcial del dióxido de carbono no va a depender de la cantidad de carbonato de calcio o de óxido de calcio que yo tenga en mi sistema no importa la cantidad de sólido que yo tenga en el sistema el valor de KP y KC solo va a depender del dióxido de carbono que es el único que se encuentra en estado gaseoso en este caso ¿por qué la concentración del dióxido de calcio y del carbonato de calcio creo que era valiente ¿no? cuando uno se encuentra en estado sólido o en estado líquido las actividades de esos compuestos en estado sólido o en estado líquido es uno por eso no intervienen en el valor de la constante de equilibrio ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada que habíamos dicho que solo teníamos en cuenta los compuestos que se encontraran en solución a cosa o como gases para calcular KC en el caso de KP solo se va a calcular en aquellos que estén como gases ¿qué pasa si nosotros o como relacionamos el delta G que nosotros estuvimos viendo con con el valor de K si nosotros tenemos una reacción en general ¿qué habíamos dicho? ¿se acuerdan cuando analizábamos temperaturas para ver si esa reacción era espontánea o no como estaba planteada ¿qué habíamos dicho? que cuando la reacción para determinar por ejemplo la temperatura límite a la que se hacía reversible esa reacción o en el cual si la reacción era espontánea se hacía no espontánea o viceversa habíamos dicho que ese delta G era igual a cero ese delta G igual a cero de la reacción significa que yo me encuentro en el equilibrio es decir la reacción va a ocurrir tanto en un sentido como en el otro estoy en el equilibrio si yo planteo la reacción general fuera del equilibrio va a ser el delta G general de la reacción va a ser igual al delta G estándar de la reacción más RT logaritmo de Q ese valor de Q serían las concentraciones fuera del equilibrio cuando yo me encuentro en el equilibrio dijimos que el delta G de la reacción va a ocurrir tanto en un sentido como en el otro es decir que yo me encuentro en el equilibrio y el delta G va a ser igual a cero entonces si de espejo me quedaría que el delta G de la reacción en condiciones estándar es igual a menos RT logaritmo de K porque ahora el Q pasó a llamarse K porque yo me encuentro en el equilibrio en ese momento entonces supónganse que nosotros tenemos nosotros nos encontramos en el equilibrio que pasa si el delta G es menor que cero es decir yo estoy planteando una reacción espontánea en el sentido en cómo está planteada la reacción el delta G es negativo entonces el logaritmo de K va a ser positivo y K va a ser mayor que 1 ¿qué significa eso? los productos se encuentran en mayor proporción que los reactivos si K es mayor que 1 y de la expresión de la constante de equilibrio nosotros vamos a tener más productos que reactivos entonces ¿de dónde sale el logaritmo de Q y el logaritmo de K? o sea esta expresión es la que a mí me relaciona el valor de la constante de equilibrio con el valor del delta G esto cuando yo lo planteo en forma general que no sé cuáles son esas concentraciones estoy fuera del equilibrio lo planteo como logaritmo de Q de esta expresión se deduce esta ¿qué significa? que cuando yo me encuentro en el equilibrio el valor de delta G es igual a 0 entonces en ese caso yo de acá despejo y me quedaría delta G llevo esto al otro término sería igual a menos RT y lo llamo lo dejo de llamar Q porque yo me encuentro en el equilibrio estoy para delta G igual a 0 entonces ahora va a ser el logaritmo de K ese logaritmo de Q y el logaritmo de K tiene todo como una demostración supongo aparte para llegar a eso sí o sea a nosotros acá lo que nos interesa y lo que a usted le tiene que quedar claro es de que cuando la reacción está en el equilibrio es decir que va a avanzar a la misma velocidad de productos a reactivos que de reactivos a productos es cuando el delta G de esa reacción es igual a 0 se acuerdan que esa lo habíamos trabajado también donde ahí decíamos delta G igual a delta H menos T por delta S a qué temperatura a mí se me empieza o es el límite para si esa reacción es espontánea o no espontánea en ese sentido y decíamos delta G es igual a 0 entonces de ahí despejábamos delta H es igual a T por delta S ¿se acuerdan de eso? sí, sí profesor bueno eso es lo que estamos usando o sea S delta G igual a 0 es cuando la reacción se encuentra en el equilibrio entonces en este caso lo que lo vamos a hacer es relacionar S delta G con las concentraciones del equilibrio entonces delta G yo tengo que es la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos y si eso es menor que 0 qué significa que el delta G de los reactivos o el G mejor dicho de los reactivos es mayor que el G de los productos la reacción va a ir avanzando en este sentido hasta llegar al equilibrio si nos vamos al otro extremo es decir que el delta G es mayor que 0 qué significa que el delta G sea mayor que 0 que la reacción espontánea va a ser la inversa a como está planteada es decir va a ir de productos a reactivos ¿sí? entonces hasta que llegue al equilibrio en este caso qué tendríamos si el delta G es mayor que 0 significa que el logaritmo de K a mi a K tiene que ser negativo K va a ser menor que 1 y entonces los productos se encuentran en menor proporción que los reactivos y otra cosita a tener en cuenta pero simplemente como para comentarle que nosotros sabemos que las temperaturas influyen en para calcular el valor de K para hacerlo no hace falta plantear cada reacción a una temperatura diferente sino que hay una ecuación que es la ecuación de Van Gogh donde me relaciona temperaturas perdón constantes a distintas temperaturas con los valores de temperatura yo conociendo solo un valor de una constante puedo calcular el valor de esa constante a otra temperatura utilizando esta ecuación esto simplemente es como para que sepan cómo yo puedo calcular otro valor de una constante a distinta temperatura sin necesidad de hacer toda una reacción y analizar los valores de K no sé si les quedó alguna duda con respecto a todo esto sí Moni están pidiendo si se puede volver a explicar lo del delta G si es positivo o negativo no sé si están refiriendo a la gráfica o a esta expresión pienso esta expresión ¿no es cierto? si el valor si el delta G de la reacción estándar es negativo es negativo ¿qué significa eso? si vamos a esta expresión para que este valor a mí me dé negativo el logaritmo de K tiene que ser positivo para que prevale este signo entonces el logaritmo de K tiene que ser positivo para que el logaritmo de K sea positivo el valor de K tiene que ser mayor que 1 para que a mí me dé un valor de logaritmo de K mayor o sea positivo entonces si el logaritmo de K es mayor que 1 ¿qué significa? acuérdense que nosotros tenemos el valor de K sería la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos entonces si el valor de K me tiene que dar mayor a 1 significa que el valor de los productos tiene que ser mayor que el valor de los reactivos que están en el denominador ¿sí? entonces en ese caso los productos se encuentran en mayor proporción que los reactivos en el caso en el caso inverso ¿dónde? para que el delta G de la reacción sea positivo si esto tiene que ser positivo a mí este término el negativo este se me tiene que anular para que me quede positivo para eso lo único que tengo que me cambie esa condición va a ser el logaritmo de K que el logaritmo de K me tiene que dar negativo para que este negativo con este me dé positivo entonces para que el logaritmo de K a mí me dé negativo el valor de K tiene que ser inferior a 1 si es inferior a 1 significa que lo que yo tengo en el denominador va a ser mayor a lo que tengo en el numerador lo que tengo en el denominador son los reactivos entonces los productos se encuentran en menor proporción que los reactivos no sé si ahí le quedó más claro Micaela no sé Micaela yo tengo dos dudas una sobre el respecto de comprender las gráficas de esta diapositiva y otra con respecto a la ecuación que se plantea en la diapositiva anterior que aparece en la constante de equilibrio Kp pero creo que es en la anterior no en la anterior en esa ¿es la misma que estaba moviendo ahora o no? ¿con delta G? ah ahora con ahí en en ese caso con las presiones pero no es parecida a la ecuación no interpreto bien la pregunta o sea Kp y Kc la expresión es la misma la única diferencia es que Kc la expresión va a ser el producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos y si lo calculas en función de Kp sería el producto de las presiones parciales de los productos sobre el producto de las presiones parciales de los reactivos si nosotros queremos relacionar una con la otra lo que hacemos es verlo de las leyes de los gases y reemplazar en esta expresión o en esta mejor dicho en esta expresión esto es decir el valor de la presión parcial va a ser igual a la concentración por R por T entonces si yo reemplazo acá sería concentración de trióxido al cuadrado por R por T al cuadrado sobre la concentración de dióxido al cuadrado por R por T al cuadrado por la concentración de oxígeno por R por T como se me simplifican estos términos me queda la concentración del trióxido al cuadrado sobre la concentración del dióxido al cuadrado por la concentración de oxígeno, que eso es Kc por RT a la menos 1 no sé si es eso lo que estabas preguntando Sí, profe, era era eso, entonces eso lo vamos a utilizar cuando tengamos gases o cuando nos den como dato las presiones parciales porque en sí lo podemos sacar por el lado de la concentración que sería Kc o lo podemos sacar por el lado de Kp que nos tendría que dar el mismo Exactamente, exactamente o sea Kp y Kc van a ser iguales si vos tenés la misma cantidad de moles gaseosos, de reactivos como de productos y aprovechemos esta expresión para ver lo que decíamos de K recién si K es menor que 1 ¿qué significa? que esto es más grande que esto entonces si K es menor que 1 si esto es más grande que esto significa que yo voy a tener más reactivo que producto si K es mayor que 1 significa que el numerador es mayor que el denominador es decir es decir yo voy a tener más productos que reactivos ¿sí? entonces si nos volvemos a la expresión de recién sería esto si K es mayor que 1 el logaritmo de K me va a dar positivo y por esta expresión el delta G va a ser negativo entonces los productos si K es mayor que 1 tengo mayor cantidad de productos que de reactivos si K es menor que 1 el logaritmo de K me da negativo y entonces el delta G me da positivo y ¿qué significa? que yo tengo menor cantidad de productos que de reactivos aquí hay una pregunta que dice la fórmula de KP solo se utiliza si tenemos la misma cantidad de moles de productos que reactivos o puede tener 3 moles de reactivos no, no el KP se aplica claro se aplica cualquier ejemplo claro o sea el KP va a ser igual al KC si tenés el mismo número de reactivos de moles gaseosos en reactivos y productos o sea esto esto es una situación particular particular en el caso de que tengas la misma cantidad de moles gaseosos tanto de reactivos como de productos entonces el KC va a ser igual al KP pero el KP lo podés aplicar en cualquier condición no interesa que tengas el mismo número fíjense que recién por ejemplo en este caso hicimos el análisis y todo y yo acá como calcularía no tengo el mismo número de moles gaseosos de reactivos y productos y podría decir la presión parcial del amoníaco al cuadrado sobre la presión parcial del hidrógeno al cubo por la presión parcial del nitrógeno esa sería la expresión de KP no sé si ahí me quedó claro gracias bueno como para ir cerrando este tema el principio de Le Chatelier se aplica a cualquiera de las expresiones de K nosotros hasta ahora solamente hemos visto KC y KP pero vamos a seguir viendo mientras desarrollemos equilibrio un montón de expresiones de constante de equilibrio para todas esas expresiones de la constante de equilibrio se aplica el principio de Le Chatelier nosotros ahora solamente les vuelvo a decir trabajamos con estas dos y hicimos el análisis con estas dos para ecuaciones en general pero ya vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar con otros tipos de expresiones para calcular la constante de equilibrio se emplean concentraciones de equilibrio y eso quédense o remarquenlo bien porque si yo hablo de la constante de equilibrio tengo que trabajar con concentraciones en el equilibrio si no no estoy hablando de la constante de equilibrio y estoy hablando del cociente de reacción para calcular el cociente de reacción la expresión es la misma que la constante de equilibrio pero con concentraciones fuera del equilibrio ¿qué alteraciones puede sufrir un sistema? un cambio de concentración el valor de K no varía y se modifica el equilibrio se va a desplazar hacia reactivos o hacia productos dependiendo que sea lo que modifique por ejemplo en esta ecuación si yo le agrego amoníaco ¿qué es lo que ocurriría? el sistema se desplazaría hacia lo reactivo para descomprimir esa alteración que hice al agregarle amoníaco entonces el sistema se desplazaría hacia la izquierda para disminuir ese aumento en la concentración de amoníaco un cambio de presión o de volumen el valor de K no se modifica y hacia donde se desplaza si yo aumento la presión se va a desplazar hacia el mayor perdón aumento la presión hacia el menor número de moles gaseosos en este caso sería hacia la formación de amoníaco ¿qué pasa si cambio la temperatura? el valor de K si se modifica con el cambio de temperatura y en este caso ¿qué tengo que tener? aparte de la ecuación tengo que saber supónganse si a mí me dicen si yo modifico la temperatura esta reacción se ve modificada y con esos datos yo no puedo decir nada necesito saber si esa reacción es exotérmica o endotérmica para saber hacia dónde se va a desplazar el equilibrio entonces en esa reacción como el delta H dijimos que era negativo es decir es una reacción exotérmica entonces si aumento la temperatura la reacción se va a ver desfavorecida es decir se van a formar nitrógenos e hidrógeno en esa reacción por ejemplo que es endotérmica entonces si yo aumento la temperatura si se va a ver favorecida la formación de productos y acá creo que tendríamos que dejar para no empezar con equilibrio ácido base no sé si tienen alguna duda pero en la diapositiva que estabas moviendo recién cuando no no me quedó claro el cambio de presión a volumen no sé si yo aumento la presión porque dice que tengo menor el número de molestos nosotros habíamos para hacer la variación de la presión habíamos analizado esto si yo aumento la presión que va a ocurrir en este caso los reactivos al tener mayor cantidad de reactivos y aumentar la presión me va a influir más en los reactivos que en los productos que tengo menor cantidad de moles gaseosos entonces si yo aumento la presión para descomprimir esa alteración se va a dirigir hacia donde tenga una menor cantidad de moles gaseosos entonces si nos volvemos ahora al ejemplo de recién nosotros acá si yo aumento la presión ¿cuántos moles gaseosos tengo de reactivos? 3 y unos 4 y cuántos moles tengo en el caso del amoníaco 2 entonces si yo aumento la presión la cantidad de reactivos que tengo me va a influir más en ese aumento de presión y para descomprimir ese aumento de presión la reacción se va a desplaciar hacia un menor número de moles gaseosos en este caso sería el amoníaco supongamos esta reacción aunque sea endotérmica si yo quiero favorecer la formación de ozono ¿qué es lo que va a ocurrir con la presión? si yo aumento la presión voy a ver favorecida la formación de ozono entonces para trabajar relacionando las dos presión y temperatura a mí me convendría trabajar como la reacción es endotérmica me convendría trabajar a altas temperaturas y en este caso a altas presiones también ¿qué pasa en este caso? en este caso si yo trabajo a altas presiones la reacción se ve favorecida pero para favorecer el amoníaco yo tendría que trabajar a bajas presiones porque la reacción es exotérmica entonces para que el equilibrio se me desplace en aquel sentido yo tendría que trabajar a bajas temperaturas y a altas presiones para favorecer la formación de amoníaco no sé si ahí les quedó más claro muchas gracias profe profe bien si podría volver un ratito a la filmina 22 que me faltó copiar algo ¿esa? si, si mañana vamos a ver water K ácido K básico y creo que hasta ahí vamos a llegar mañana pero el análisis con el que vamos a trabajar es exactamente el mismo de lo que estuvimos haciendo ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta no, no no están subidas las grabaciones de la unidad 7 porque a mí se me rompió la compu así que tengo que volver a hacer el video de la primera parte creo que en estos días lo voy a poder lo perdí digamos la primera clase la perdí y como no ya me fijé de empalmarle con la grabación del año pasado pero resulta que difieren las diapositivas así que no me sirve la tengo que volver a hacer y bueno pensé en volverla a hacer para no dejarlos con una mitad sí y otra mitad no bueno si no tienen ninguna pregunta nos vemos mañana yo nada más porque hay una pregunta recurrente y es que si las diapositivas están en el V que sería en la universidad virtual o en el aula virtual el V y el AB es lo mismo V para nosotros ultravioleta pero porque como tenemos un equipo en el laboratorio hablar de V hablar del equipo pero siempre están las diapositivas subidas puede ser que porque uno le hace alguna modificación entonces justo no está el día antes alguna unidad pero ustedes tienen esa unidad del año pasado que la variación no es tan grande así que siempre están las diapositivas subidas como siempre están los videos subidos nada más que si no son de este año son del año pasado para que ustedes no se atrasen esa es la idea que yo quiero recalcar no importa si la usaron si no la usaron si difieren o no difieren el hecho es de que si es por tener un poco de conocimientos previos o ir al día con el tema apóyense en ese material utilicen ese material no queden esperando porque en realidad es tiempo que no le están dedicando y saben que lo que más problemas tenemos es de la cuestión de tiempo gracias y yo les quiero recalcar de nuevo que vayan estudiando estos temas son complicados y si no los entienden de entrada se les va a complicar cuando quieran verlo todos juntos antes del parcial o sea vayan en las clases de consulta lamentablemente participaban muy poca gente la mayoría de los que participaron en las clases de consulta les ha ido bien porque la han traído al día venían con las clases de consulta con dudas puntuales y iban avanzando entonces no se dejen estar porque después lo van a lamentar al fin de año si bien esto se lo venimos diciendo desde que empezó pero bueno siempre todos los años nos pasa todos los años nos pasa lo mismo que se los advertimos se los advertimos y cuando tienen el agua acá que ya no pueden ni sacar la cabeza para respirar vienen los problemas así que todavía están a tiempo de que les vaya bien en el segundo parcial para así recuperar inclusive hasta para la aprobación directa así que pónganse las filas no tengo más para retarlo así que si quieren nos vemos mañana nos vayamos a estudiar les parece es nada más porque la materia para el que no tiene una base de química del nivel medio son materias que influyen mucho la imaginación la comprensión el razonamiento digamos no es hacer un ejercicio de matemática que siempre hay reglas básicas que siempre se cumplen en química no es así uno no se no dimensiona la complejidad de la materia hasta que no se pone a estudiarla un ejemplo que voy a dar con esto muchísimos confundieron difusión de los gases analizándolo por las fuerzas intermoleculares y eso es problema de estudio de a último momento porque empiezan a confundir los temas por eso es que les decimos de que vayan estudiando con tiempo claro la difusión de un gas tiene que ver con la rapidez con que se difunde la velocidad de difusión que es inversamente proporcionada a su masa y eso es la ley de graham estamos en el tema gases y puedo decir que el 95% lo explicó como fuerzas intermoleculares del estado condensado siendo que la ley de graham se apoya en el modelo de los gases ideales donde se desprecian las fuerzas intermoleculares es para que tengan una dimensión de lo que ha pasado en cuanto a los conocimientos así que imagínense lo que es corregir parciales donde se hace una pregunta y se contesta con otro tema ¿sí? ya sé enseñamos más pero bueno pongamos todo un poquito más ¿sí? así que pero es nada más para que se pongan a estudiar no es por otra cosa pueden haber tenido infinidad de excusas y todas son válidas todas son válidas pero ahora este mes que queda si le pueden dedicar a química sería un tiempo bien aprovechado para lograr regularizar o aprobar directamente bueno muchas gracias hasta mañana hasta mañana chao profe muchas gracias chao profe gracias nos vemos chau 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 Gracias. 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 Gracias.